El puerto de progreso recibió a miles de visitantes en su máxima fiesta carnavalesca, el paseo dominical. El alcalde Julián Zacarías Curí e integrantes del Comité del Carnaval de Progreso 2023, tuvieron la grata sorpresa de recibir a cientos de yucatecos en el gran paseo dominical del carnaval, que se realiza en el puerto estas fechas, el cual inició a partir del mediodía, en las letras del malecón tradicional, y el cual rompió un récord de afluencia, edición tras edición, miles de personas eligen al puerto para vivir la fiesta al Rey Momo muy cerca del mar y todo el ambiente costero. Zacarías Curí destacó que en este derrotero contó con la presencia de la conductora de televisión y actriz, Galilea Montijo, además de la energía musical del exintegrante de Axé Bahía, la DJ brasileña, Meire Carvalho y del entusiasmo de la joven influencer Gloria Rodríguez o Gloria RDZ. Para cerrar la gran fiesta dominical, el puerto contó con la presentación estelar del grupo Calibre 50, el cual interpretó sus mejores éxitos a los presentes anoche. La presentación se realizó a partir de las 8 de la noche en la zona cercana al monumento a Juan Miguel Castro. Finalmente, el alcalde invita a la ciudadanía en general a hacer de este gran evento, un evento familiar, alegre y ordenado, para tener un retorno tranquilo a casa. Asimismo, participar en las acciones de limpieza que realiza el equipo verde antes, durante y después de cada evento.